Chuchu TV Cuentacuentos ¡Hola! Yo soy Chuchu. Mañana es Navidad. Y a mí me encanta la Navidad. Adoro decorar el árbol de Navidad y ayudarle a mamá a hornear las galletitas. Pero, ¿sabes cuál es mi parte favorita de la Navidad? ¡Recibí regalos! ¡Me fascinan los regalos! Entonces, quédate con nosotros. ¿No quieres ver qué nos regalaron a Taku, Chacha y a mí? ¡Todo se ve maravilloso! ¡Claro que sí! Oigan, Chuchu y Taku, ¿qué es lo que en verdad desearían que les regalaran esta Navidad? ¡Un dino! ¡Este bebé quiere un dino! ¡Pero qué ternura! Pica-puca-pacu. Mi dulce hermano Taku. Espero que recibas un dinosaurio abrazable esta Navidad. ¿Y qué hay de ti, Chuchu? Mmm... ¿Saben qué me encantaría recibir? ¡Un brillante piano nuevo! ¡Chuchu! Espero que se cumpla tu deseo por un piano nuevo. ¡Y tú, Chacha! ¡Tú que deseas recibir! Lo que en verdad me encantaría recibir es un carrito rojo de juguete. ¡Espero que recibas el regalo que deseas, Chacha! ¡Es muy divertido imaginarse los regalos de Navidad! ¡Hola, niños! ¿Qué les parece si salimos a divertirnos en la nieve? ¡Sí! ¡Papá! ¿Podemos ir en bicicleta? ¡Claro, querida! ¡Vamos! ¡Ah, sí! ¡Qué divertido! ¡Hola, Sr. Roberts! ¡Feliz Navidad, Sr. Roberts! ¡Hola, niños! ¡Feliz Navidad para ustedes también! ¡Qué lindas bicicletas! ¡Gracias, Sr. Roberts! En realidad, esa es precisamente la bicicleta que quería obsequiarle a mi niño esta Navidad. Espero que lo haya conseguido, Sr. Roberts. Ah, no realmente. No logré ahorrar suficiente dinero para comprarla. Tal vez el próximo año pueda obsequiársela. ¡Hasta luego! ¡De acuerdo, niños! ¿Vamos adentro a decorar el árbol de Navidad? ¡Sí, papá! ¡Sí, papi! ¿Quién podrá ser? ¡Niños! ¡Es Santa! ¡Feliz Navidad, queridos niños! ¿Pensaron en sus deseos navideños? ¿Hay algo que quieran en verdad para esta Navidad? ¡Claro que sí, Santa! Bien, voy a sentarme en esta silla de aquí y ustedes pueden venir uno por uno y susurrarme al oído. Pero, ¿qué es lo que desean? ¡Gracias, Santa! ¡Ve tú primero, Pepe Taku! ¡Y ahora tú, Chacha! ¡Tu turno, Chuchu! ¡Esto es asombroso! Señor y señora Charlie, sus tres bellos hijos desearon exactamente la misma cosa. O sea, que tú también deseaste... ¿De verdad? Pero, si a ellos les gustan cosas tan distintas, ¿cómo es posible? Es que ellos son unos niños muy amables y generosos. Y sí que comprenden el significado de la Navidad. ¡Adelante, niños! Díganle a sus padres lo que en verdad desean esta Navidad. Bueno, mamá, papá, escuchamos que el señor Roberts le dijo a su papá que no pudo ahorrar suficiente dinero para comprarle una bici a su hijo. Y cuando escuchamos eso, supimos que lo que en verdad nos alegraría sería que el hijo del señor Roberts pudiera tener su bici. Y entonces le dijimos a Santa que no queríamos nada para nosotros. Lo que en realidad queremos en esta Navidad es que el hijo del señor Roberts tenga una bicicleta. ¡Ah! ¡Pero qué adorables niños! ¡Sus corazones son tan puros! Ese es el verdadero espíritu navideño. Chuchu, Chacha y Taku, estamos muy orgullosos de ustedes. Y su deseo de Navidad será realidad, queridos niños. ¡Feliz Navidad! ¡Nuestro deseo de Navidad se hizo realidad! Y aprendimos que el hacer feliz a alguien más también puede alegrarte a ti. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Espero que le lleves felicidad a alguien esta Navidad! ¡Feliz Navidad! Todos los niños estaban en la casa de Chuchu, Chacha, Chica y Kusli. Estaban ayudando a hacer golasinas de navideñas. Chuchu y Chiku ayudaban a decorar el árbol. Y bebé Taku, bebé Kucha y bebé Lucy se estaban preparando para Santa Claus. ¡Espero que Santa venga pronto! ¡Espero que recuerde de conseguir nuestros regalos! ¡Espero que podamos escucharlo reír y decir ¡Ho, ho, ho! De repente, los bebés oyeron a alguien en la puerta. ¡Santa! ¡Debe ser Santa! ¿Qué? Santa no está aquí, pero él dejó unos regalos. Son para Chacha, Chica y Kusli. ¡Hurra! ¿Qué? ¿Pero en dónde está Santa? ¿Y dónde están nuestros regalos? ¿Santa nos olvidó? No, bebés. Santa no los ha olvidado. ¡Estoy segura de que volverá pronto con regalos para todos nosotros! Después de un tiempo, el timbre sonó de nuevo. ¡Santa! ¡Debe ser Santa! ¡Qué! ¡Qué! ¡Ah! ¡Es una nota de Santa! ¡Ah! ¡Quieren que Chuchu y Chico vayan a la chimenea! ¡Vengan! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Estos regalos son para nosotros, Chico! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Santa los debe haber dejado aquí! ¡Oh! 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 ¿Qué heces si comió nuestras colosinas? No nos deja ningún regalo ni tampoco a Chum. Vamos todos los metros. Verso 2 ¡Oh, mira! ¡Santa le dejó un regalo a Champ! Pero a nosotros no nos ha dejado nada. ¡Oh! ¡Esperen! ¡Creo que puedo oír algo en el techo! ¡Vengan! ¡Vamos afuera! ¡Señor Harlow! ¡Hola, niños! ¡Sí, soy yo! ¡Pero hay alguien más conmigo también! ¡Tarán! ¡Santa! ¡Yay! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad, niños! ¡Feliz Navidad, bebés! ¡No los olvidé! ¡Gracias! ¡Vengan! ¡Vamos a comer los golosinas que hicieron! ¡Hurrán! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Yum, yum! Bebé Taku, Bebé Lucy, Bebé Kucha, Chuchu y los demás tuvieron la mejor Navidad que nunca esa noche con Santa Claus y el Señor Harlow. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Oh, oh, oh!